Hola que tal, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien En este nuevo video tutorial vengo a explicarles como tocar la canción de Si supieras de Danny Lux y Eslabón Armado Bueno, esta canción va a llevar lo que son cuatro acordes Lo que es este... Re menor Mi menor Mi bemol menor O Re sostenido menor, como lo quieran llamar, es lo mismo Y Do mayor Bueno, una forma para tocar los acordes en un bajo de cuatro o de cinco cuerdas Simplemente suben una cuerda Y avanzan cinco trastes Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí tenemos Lo que es Re Y aquí podemos tocarlo de igual manera En mi caso yo los toco aquí porque yo tengo un bajo de seis cuerdas Simplemente para transportarlo solo sobre una cuerda y avanzan cinco trastes Y bueno, también lo que usan mucho son slides en el caso de Re Te vas en la cuerda de la, avanzas cinco trastes, aquí tienes Re Para tocar una octava de una nota simplemente bajas dos cuerdas y dos trastes Aquí también tenemos Re Lo que hace es un slide tocando al mismo tiempo Estas dos notas Los tocas al mismo tiempo Recorres Y regresas Como en un ejemplo que toca así Y bueno Como se tocan los acordes en bajo eléctrico Bueno, es muy sencillo El quinto traste Aquí tenemos la nota natural de Re Para hacer un acorde menor Simplemente bajas Tres cuerdas Uno, dos, tres Y tocas estas dos al mismo tiempo Como se puede ver aquí Así se toca un acorde menor Y un acorde mayor es parecido Aquí tenemos en la cuerda de La En el traste tres Tenemos la nota natural de Do Bajamos tres cuerdas Uno, dos, tres Y avanzamos un traste Y los tocamos al mismo tiempo Así se toca un acorde mayor Bueno, más o menos Sería arpegiado así Y así suena mucho mejor la canción Ya que no solo empleas notas graves Sino notas agudas Y bueno Para el caso de los que tengan bajos De cuatro o cinco cuerdas Simplemente transportan los acordes De esta manera Suben Una cuerda Y avanzan cinco trastes Hacia adelante Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí tenemos las mismas notas Y de esta manera resolvemos ese problema También en los casos de los slides Es muy sencillo Simplemente Tocas la nota Avanzas y regresas Por ejemplo así Una forma de que suenen Mejor Más fiel a la canción Es tocando las octavas Al mismo tiempo haciendo los slides Y bueno Los hammer-ons ¿En qué consisten? Simplemente Cuando estás tocando una nota Presionas con otra cuerda Y es algo que Mete de vez en cuando Que es así Dependiendo de qué velocidad Lo hagan Se va a escuchar mejor Y bueno Las escalas mayores Pues Son muy sencillas Ya que pues Aquí tenemos por ejemplo Do Aquí también tenemos do Aquí si nos vamos En la cuerda de sol En el quinto traste Aquí tenemos do Simplemente bajamos así Y así podemos ir Adornando la canción En diferentes partes Y algo que hace En el intro Por ejemplo Antes de que empiece La La canción A avanzar de velocidad Hay algo que hace En el reposo Que en este caso Es re Aquí tenemos Lo que es este La Y aquí También tenemos Lo que es re Que sería algo así De esa manera Para que se puedan Apreciar las notas agudas Tienen que irse En lo que es En su bajo eléctrico Yo en mi caso Lo tengo Aquí como pueden ver Lo que son Los dos micrófonos Siempre los pongo A la mitad Le pongo Un poco Más de la mitad De los graves Un poco más de la mitad De los agudos Y le bajo Un poco Los medios Dependiendo En que parte Toquen Yo por ejemplo Yo toco Pegado Hacia el Hacia lo que es Este El puente Ya que este Aquí suena mejor Y bueno De ahí Este Les voy a pasar A lo que es Este Una Breve Videodemostración De como se toca La canción Ya aprendido Una vez Lo que son Los acordes Lo que son Las octavas Lo que son Los hammer-ons Y pull-ups Y lo que son Los slides Si supieras Cuánto lloré Me dejaste Bien dañado Mis ojos Se retamos Fui a la fiesta De ayer Albrada De la mano En el colón Tu son Prisado Y diferente Parecía que Si lo amabas Me destrozaste Lágrimas Lágrimas Salen Sin querer Pero fue Tu culpa Tu matas Y ser Y hablo Y hablo Más Que dolido Y escucho Canciones De esas Que volé Más 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 Teatrap Antes de concluir debo recalcarles que tengan mucha paciencia con esta canción ya que es de una dificultad avanzada y puede que hayan técnicas que aún no dominan o no conocen y puede volverse algo tedioso esta canción. Ya este, cada quien es libre ya de adornar a su gusto, si nada más va a tocar notas, si quiere meter arreglos, si va a meter adornos, si va a tocar acordes, ya es a libertad de cada uno de ustedes, los dejo a su imaginación. Este es el estilo que yo agarré, más o menos, yo todavía no me acostumbro a tocar con este bajo, pero me siento más cómodo con él ya que da más versatilidad y bueno, sin nada más que decir, espero que les haya servido de algo toda esta información y hasta luego.